Hola amigos y amigas, pues nuevamente el profe Chao aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos trabajando sobre fracciones, sí, pero esta vez les voy a enseñar a hallar la fracción del área pintada y en algunos casos nosotros tenemos que transformar esa figura en partes iguales, sí, veamos. Trabajando con fracciones, indicar la fracción de la parte sombriada, sí. Cuando ustedes trabajan la fracción de la parte sombriada, no hay que olvidarse que todas las figuras deben estar divididas en partes iguales. Si no está dividida en partes iguales, tenemos que buscar la manera para que esa figura se transforme en partes iguales. Si yo me doy cuenta acá, sí tengo cuatro partes iguales, sí o no, cuatro partes iguales. Entonces este cuadrado ha sido dividido en cuatro partes iguales, significa que el denominador es cuatro. De los cuales, ¿cuántos han sido pintados? Solamente ha sido pintado una parte, entonces aquí la parte sombriada sería un cuarto, porque se ha pintado uno de cuatro. ¿Se ha entendido señal? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Muy bien. A ver, pasemos a la siguiente figura, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, la figura me pide también la fracción de la parte sombriada. Pero ojo, aquí, por ejemplo, tenemos las partes iguales, pero aquí no. Ahí no está en partes iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esa figura ahora tenga partes iguales. Y para eso necesito que lo tengas a tu lado, a la regla, para poder trazar, ¿sí? La figura y obtener partes iguales. Vamos a trazar acá y ya tenemos la figura dividida en partes iguales. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos oído o no? Bueno, ahora sí, todos tienen partes iguales. Partes iguales. ¿Se entiende hasta ahí o no? Dime, ¿cuántas partes son el total? Primero el total, porque primero hay que hallar el denominador. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. ¿Cuántas pintadas? Dos. Sería dos octavos. ¿Estamos oído? Sería dos octavos. ¿Qué tal? ¿Facilita o no? ¿Sí? Muy bien. A ver, pasemos al siguiente gráfico. Si nos damos cuenta, el siguiente gráfico. Acá sí todos tienen partes iguales. ¿Te das cuenta o no? Todos tienen partes iguales. Muy bien. Como tiene partes iguales, no me preocupo, porque ya puedo sacar en forma directa la fracción de la parte sombreada. De la parte sombreada. A ver, ¿cuántas partes iguales hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve partes iguales, de las cuales han sido pintadas cuatro partes. La fracción de la parte sombreada sería cuatro novenos. Sería cuatro novenos. ¿Estamos oído? ¿Sí? ¿Sí? Son cuatro partes pintadas de nueve. Muy bien. A ver, pasemos a la siguiente figura. Ey, miren, dése cuenta. Nos tienen, miren acá un, dos, tres, cuatro, pero acá no tiene partes iguales ni aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ya te has dado cuenta o no? Claro, vamos a trazar para obtener partes iguales. Vamos a trazar aquí para obtener partes iguales. ¿Sí? ¿Ven? Vamos a trazar para obtener partes iguales. Siempre tienes que tener, para ya la fracción de la parte sombreada o no sombreada, que la figura esté dividida en partes iguales. ¿Sí? Hay que siempre buscar que tenga partes iguales. Ahora sí, todos están en partes iguales o no. Claro que sí, todos tienen partes iguales. ¿Cuántas partes iguales tienen en total? Contamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis partes iguales. De las cuales, ¿cuántas están pintadas? Están pintadas cuatro partes. Son cuatro partes pintadas de dieciséis. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Pasemos al siguiente gráfico, ¿ah? Al siguiente gráfico. Si te das cuenta, ¿están en partes iguales? No, no están en partes iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformar que sean partes iguales. Muy bien, vamos a trazar, ¿sí? Vamos a trazar para que no salgan partes iguales toda la figura. Hay que trazar, ¿eh? ¿Se están dando cuenta? ¿Sí? Estamos trazando para obtener partes iguales. Tú en tu cuaderno cuadriculado lo vas a hacer perfectamente todavía porque hay líneas para poder trazar de una manera práctica, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a hacer para obtener partes iguales, ¿sí? No tenemos una precisión porque no es un cuaderno cuadriculado. Pero vamos a hacer que todos obtengamos partes iguales. ¿Estamos ahí? Partes iguales. Todos sean partes iguales. ¿Estamos ahí o no? ¿Sí, amigos y amigas? Excelente. Siempre usando su reglita y un cuaderno cuadriculado mejor todavía. Ahora sí, todos ya tenemos partes iguales o no. ¿Sí? ¿Están con partes iguales? Perfecto. Ahora sí puedo hallar ya la fracción. Ojo, vuelvo a repetir. Para que ustedes puedan hallar la fracción de la parte sombreada, toda la figura debe estar dividida en partes iguales. ¿Sí? Usted veía que no estaba en partes iguales. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho que todos tengan partes iguales. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 6, 12, más 6, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Si no quieres hacer esto, cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 6, 48 partes. ¿Cuántas están pintadas? Tres partes de 48. ¿Estamos ahí? La fracción de la parte sombreada es 3, 48. Muy bien. Pasemos a la siguiente figura. Me pide también la fracción de la parte sombreada. Si te das cuenta, ¿están divididas en partes iguales? No están divididas en partes iguales. ¿No? Los... Para aquí, por ejemplo, las partes de aquí no están en partes iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividirlo en partes iguales. Vamos a dividirlo en partes iguales. ¿Sí? ¿Sí? Cada parcela en este caso como si fuera un terreno. ¿Ya? Aquí, partes iguales. Entonces, vamos a tratar que tengan partes iguales todos. Para que nos salga casi perfecto. Como les digo, en un cuaderno calculado es fenomenal. Porque ahí sí sale parejito las partes iguales. Muy bien. Ahí, partes iguales. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Cuántas partes tenemos en total? ¿Ah? 8, 9, 10, 11, 12 partes iguales de las cuales están pintadas 4. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Pasemos a la siguiente figura. Igual, date cuenta, ¿ve? No todas las regiones tienen partes iguales, ¿ve? Estas de aquí son partes iguales, pero esta está completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trazar línea para poder obtener partes iguales. ¿Estamos ahí o no? Para obtener partes iguales. Trazamos alguna línea y ya tenemos partes iguales, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántas partes iguales ya tenemos? Ya les he dicho, tienen que siempre tener partes iguales. ¿Cuántas partes iguales hay? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. De las cuales están pintadas 4. Sería 4. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien, pasemos a la siguiente figura. ¿Qué tal? ¿Tiene partes iguales? No tiene partes iguales. Entonces, hay que trazar líneas para obtener partes iguales, ¿sí? Siempre teniendo nuestra reglita ahí para poder trazar, ¿ah? Ya, vamos a ir trazando. Trazando, disculpen. Vamos a ir trazando ahí para obtener partes iguales. Partes iguales, ¿ah? Partes iguales, ¿eh? Para obtener partes iguales, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos. Sí, ahora sí, todos tienen partes iguales, ¿o no? Claro, sí o no. Ya tenemos partes iguales. ¿Cuántas partes son en total? Contamos. 1, 2, 3, 4. Más 4, 8. Más 4, 12. Y más 4, 16 partes. De las cuales, ¿cuántas están pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están pintadas 8 de 10 y 6. ¿Están ok? ¿Para qué les enseño esto? Les enseño porque más adelante vamos a tocar el tema de porcentajes. Y sería interesante ya teniendo en cuenta que todo lo que les acabo de enseñar trazando líneas, obtener partes iguales, obtengamos el porcentaje en una forma directa y rápida. ¿Sí? Muy bien. Y última figura, en la cual vamos a obtener partes iguales trazando líneas. Si tú te das cuenta, no son partes iguales. Vamos a hacer que tengan partes iguales. Siempre les he dicho que cuando trabaje con fracciones, cada figura debe tener todo idénticamente, ¿no? Para poder trabajar de una forma tranquila. Muy bien. Vamos a ir trazando líneas para provocar figuras con partes iguales. Muy bien. ¿Te das cuenta, no? ¿Te estás dando cuenta? Ahora, ¿sí? Estamos trazando líneas para obtener figuras con partes iguales, ¿ah? Muy bien. Aquí trazamos. Excelente. Y voy a trazar una al centro. ¿Ya? Voy a trazar una al centro. Ahí. ¿Sí? Otra acá. A ver, a ver. Aquí vamos a trazar. Igual, de la misma manera. ¿Ah? Sí. Ahí. Muy bien. Acá al centro también. Para ir obteniendo partes iguales. Y acá otra línea que me estaba faltando. ¿Sí? Y ya está. Ahora sí. Toda la figura tiene partes iguales, ¿o no? ¿Sí o no? Tiene partes iguales. ¿Ah? ¿Sí o no? Mírenme. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo está en todos idénticamente. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a contar cuántos son. Contamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Si acá tenemos ocho, más otros ocho de aquí, dieciséis, veinticuatro, treinta y dos. Dos, dos, seis, ocho, dieciséis, veinticuatro, treinta y dos partes iguales. De las cuales, ¿cuántas están pintadas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez y seis. Están pintadas dieciséis partes. Muy bien. Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón para ustedes. Nos vemos hasta la próxima, amigos.